Con Matías Vegas, una de las grandes figuras de este partido, que podemos decir fue un 0-0 muy divertido porque los dos arqueros, bueno, tanto vos como Sebastián, tuvieron grandes actuaciones, bueno, en el caso tuyo incluso atajaste un penal partido de palo y palo, ¿no? Sí, 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 éramos dos de equipo que nos jugábamos cosas en sí, nosotros teníamos que, sabíamos que ya era a lo mejor uno de los últimos rivales a tratar de apuntarle directamente para la calificación de la Copa Argentina y creo que hoy por hoy ellos también se jugaban alguna chance importante para tratar de arrimarse un poco al elote para pelear el reducido y bueno, quedó claramente mostrado a lo mejor en el segundo tiempo que fue un partido que se rompió totalmente y fue prácticamente palo y palo, fue ataque por ataque y bueno, la verdad que fue una lástima, fue una lástima que no pudimos convertir en el día de hoy porque la verdad que generamos muchísimas situaciones. Mati, en el momento del penal, que lo atajaste muy bien a mano arriba con la ayuda del travesaño, ¿lo analizaste, sabías cómo iba a patear, lo tenías en cuenta ya a la hora del ejecutante? La verdad que tratamos de seguir, tengo ahí a Pato, la verdad que es un fenómeno, está siempre ahí tratando, están encima para tratar de ultimar detalles, siempre tratamos de analizar todo de la mejor manera y bueno, en todo lo que sea información de delantero, de todo, él siempre estaba predispuesto y me entré esa información y bueno, la verdad que en ese aspecto es de gran ayuda y bueno, y después muchas veces uno puede tener la data de dónde patea el jugador, pero hay momentos a veces que uno tiene que tener su intuición y nada, bueno, gracias a Dios la pude tocar con el palo y bueno, y menos mal que no pasó lo atlántanos que le estaba y tocó con el palo y salió. Se dio aparte el debut de Johnny Toledo, bueno, eso lo hablábamos recién con él en la nota, que la importancia de los chicos que se van insertando en el equipo, se pueden apoyar en gente de experiencia como vos, el Tata, y que la verdad que eso siempre es importante, ver que los chicos del club tienen ese lugar, ese espacio, y tan importante como vos, porque aparte Johnny hizo un buen partido. Sí, la verdad que sí, hoy fue lo único que nos dedicamos a decirle que salga a la cancha, que se divierta, que recuerde todo el esfuerzo que hizo para poder llegar a este lugar, por lo menos desde atrás, yo vi que lo hizo de gran manera, se predispuso de la mejor manera, corrió hasta que no dio más, y la verdad que bueno, eso también a uno le da tranquilidad, porque uno se da cuenta que desde atrás, a lo mejor con el apoyo, se siente como no se ha escuchado, ¿entendés? Entonces, bueno, nada, nosotros estamos muchas veces en este momento, que son duros, que son difíciles, estamos más que nada para acompañar, y bueno, y para poner la cara, porque en estas cosas tenemos que seguir laburando, y sacarlo adelante. Muchísimas gracias, Matías. Gracias, Matías.